La justicia comenzó a llegar para la familia de Elizabeth Rodríguez, una mujer hispana asesinada en Tulsa en el año 2017 por su esposo José Gómez Baca y quien huyó a México y estuvo más de 5 años prófugo y quien fue detenido el 27 de junio pasado en la comunidad de Tecomán, Colima, México. Tras su detención se inició el proceso de extradición gracias a la intervención de la agencia federal, el U.S. Marshall, y a la plena cooperación de autoridades de México. El presunto homicida José Gómez Baca estaba trabajando en un taller mecánico en Tecomán, un pequeño pueblo del estado de Colima, cuando fue arrestado en junio pasado. La agencia federal, el U.S. Marshall, trabajó con la Interpol y el departamento de policía de Tulsa para ayudar a desarrollar información que condujo a la captura de José Gómez Baca por parte de la Fiscalía Federal de la República en México. Ahora está acusado de disparar y matar a su esposa afuera de su casa en Tulsa el 22 de junio del 2017 en una vivienda ubicada cerca de las calles 2 y La Memorial, y anoche José Gómez Baca llegó a Tulsa y fue ingresado a la cárcel del condado de Tulsa, acusado formalmente de homicidio en primer grado y sin derecho a fianza. Cabe recordar que el crimen ocurrió el 22 de junio de 2017. El ahora detenido José Gómez Baca era el marido de Elizabeth Rodríguez, estaban separados y la noche anterior al homicidio, él llamó a la policía para informar que su ex mujer estaba desaparecida, por lo que se creía que Elizabeth Rodríguez había abandonado voluntariamente la vivienda, debido a un problema con la relación con este hombre, aunque la investigación apunta a que fue él quien la asesinó. El 22 de junio del 2017, que buena Tulsa habló con la familia de la víctima, pues el presunto asesino en ese entonces ya había huido y se sabía desde entonces que se dirigía a México. En aquella ocasión Gilberto Rodríguez, hermano de la víctima, pedía ayuda para localizar al presunto criminal hoy extraditado y ya preso en la cárcel del condado de Tulsa. Sí, mi hermana deja dos hijos, a uno de 10 años y a uno de 5 años, así que por favor ayúdennos a sacar la palabra a la frontera, para que no cruce de Estados Unidos a México, porque él ahorita se dirige de Estados Unidos a México, eso es lo que él quiere, entrar a México para que no logren atraparlo, así que por favor nos ayudan, por favor. El domingo pasado terminó la feria estatal de Tulsa y el sheriff del condado Tulsa, a cargo de la seguridad del recinto ferial, informó que un menor de edad fue arrestado porque metió un rifle estilo AK, pero estaba desarmado. Autoridades han confiscado más de 45 mil plantas de marihuana y unas 700 libras de marihuana procesada durante una arredada a principios de esta semana en una granja en el condado Love de Oklahoma, esto es unas 100 millas al sur de Oklahoma City, y es que allanaron una granja productora de marihuana que era investigada por producir producto para el mercado negro, y es que Oklahoma permite el cultivo de la marihuana únicamente para fines medicinales, además 11 personas fueron detenidas durante la arredada, por si fuera poco las instalaciones recibieron reportes de condiciones de vida insalubres, así como riesgos de incendio. Un hombre identificado como Skylar Whitman, de 32 años de edad, fue detenido esta madrugada en un área de campamento acusado de intoxicación pública y de negligencia infantil, y es que el sheriff del condado Tulsa recibió una llamada sobre una persona que deambulaba en un área boscosa y que estaba visiblemente intoxicado, además acusaron que este hombre tendría a su cuidado tres niños pequeños, los agentes del sheriff lo encontraron inconsciente, cuando despertó dijo que no sabía dónde estaba, se le preguntó sobre los niños y dijo que en efecto tenía tres hijos pero que tampoco sabía dónde estaban, las autoridades encontraron su vivienda y afortunadamente ahí estaban los tres niños de 10, 8 y 6 años de edad respectivamente dormidos y estaban bien, los menores debían ser cuidados por este hombre mientras que la madre atendía a un familiar muy enfermo, la mamá de los niños llegó y los tomó en custodia. Skylar Whitman fue detenido acusado de tres cargos de negligencia infantil así como de intoxicación pública. El comisionado del condado de Tulsa, Kelly Duncarly, tiene este miércoles a las 5 de la tarde un foro para la comunidad hispana dentro de la Plaza Santa Cecilia en el Salón Hacienda, el comisionado va a responder las inquietudes de cualquier persona que tenga con respecto al trabajo y las atribuciones del condado de Tulsa, el evento es abierto al público. Un juez de Oklahoma exoneró a un hombre que pasó 30 años en prisión por acusaciones de violación y robo en 1967 después de que las pruebas de ADN posteriores a su condena a partir de un kit de violación demostraron que él no cometió el delito, su caso salió incluso en un documental de Netflix. El juez de distrito del condado de Pontotoc anula la condena de Perry Lott, desestima permanentemente su caso. El hombre ahora tiene 61 años de edad, salió de prisión en el año 2018 después de que estos resultados de ADN salieran a la luz. Ahora la ley del estado de Oklahoma requiere que después de esa anulación, esta persona condenada injustamente pueda solicitar hasta 175 mil dólares por compensación del estado. Este y otros casos extraños ocurridos en la localidad de Ada, Oklahoma, evidenciaron el mal sistema de aplicación de justicia y han sido objeto de numerosos libros, incluido uno llamado El hombre inocente de John Grishman, el mismo que se produjo en un documental de seis partes en la plataforma de Netflix. Ada, Oklahoma está ubicada a unas 120 millas al sur de Tulsa. Supermercados Morelos Come a tu manera Supermercados Morelos, viva la tradición Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!